Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Ahí estamos. Ahí nos ven bien. Ahí sí. Sí, perfecto. Solo necesitamos un poco más de iluminación, nada más. Hola. ¿Cómo están? Muy buenas. Oye, ahí nos vemos claritos. Ahora sí. ¿Cómo están? Ok. Muy bien. Empezamos esta transmisión. Esperemos a que se conecten más personas. Bienvenidos a toda la gente que está aquí. Un saludo para Oyuki Tori, que se acaba de conectar. Dicen, ¿listos en familia para verlo? Oh, un saludo para la familia Oyuki Tori. Gracias. Un saludo para Hugo Terán, que está aquí con Canguil en la mano. Ay, nos hubiera dado un poquito. Nosotros hubiéramos hecho Canguil. Ya me vas a poner a cocinar. Ay, no, no, no. Hay muchas cosas que yo tengo que contar. Espera que la gente se conecte. Porque ustedes quieren ver las cosas que pasan cuando una madre y un hijo están en cuarentena. Y ustedes me van a dar la razón. Mira, a ver, déjame ver que hay más gente para saludar. Dice, C. Vega dice hola. 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 C. Vega nos dice Cintia Vega, Carlos Vega, Camila Vega. Pero bueno, en todo caso, hola. Ana Belén Piedra dice, lista. Sí. Nosotros también estamos ready. ¿Tienes Canguil? No. María José Pérez. Hola, Majo. Hola, Marito. Ah, María Alejandra Jaramillo también dice hola. Hola. ¿Cómo estás, Alejita? Muy bien. Más a veces. Guille y yo estamos listos. Un saludo para Guille. Un saludo grande para Guille. Que diga por aquí cómo es su mamá. Ahora que yo pregunte. Guille, esta transmisión en vivo también es para ti. Sí, yo sé que tú y yo vamos a tener muchos puntos en común. Muy bien. Carlos Steele dice hola, saludos. Oye, Carlos, una pregunta. ¿Tú eres algo para Max Steele? ¿Te acuerdas de Max Steele? El muñequito. Ah, el muñequito. Ya. Paulina Galvez dice hola, lista con mi café y mi sándwich para reírme. Oh, estamos iguales. Cafecito para el alma, ¿ah? Yo te cito. Agüite vieja tengo. Ya es la edad. Dice hola, estamos listos. Dice ese guerrero Farah, 2075. Es una persona que piensa en el futuro, 2075. Christopher Andrade, hola. Hola Peacock Films. Ve, Peacock Films, qué cool. Aquí estamos dos actores. Puedes contratarnos. Tranquilamente, ya podemos teletrabajar en cualquier corto o película que tú quieras. Tenemos una pared blanda. Podemos hacer la verde azul. Muy bien. Un saludo para Yesina Narváez. Saludo para Yesenia. Hola, Yesenia. Bianca Muñoz. Sí sabes que yo no leo hasta ya, ¿no? Retiro el mensaje. Retiro el mensaje. No sé qué habrá puesto. Bianca, ¿qué habrás puesto con tu mensaje? Muy bien. Sabes que yo no leo, ¿no? Tienes que leer por lo que dices. Sí, tenemos que estar, a ver, déjame acercarme. Ahí la compro. Muy bien. Igual, pero bueno. Perfecto. Dice Oyuki, dice, qué emoción. Luis Javier dice, un saludo para equipo de sistemas. Un saludo para el equipo de sistemas. De sistemas. De sistemas. Sí, de sistemas de pica. Está trabajando muy bien, chicos. Gracias por trabajar para nosotros. Chicos, ustedes son los máximos. Porque, obviamente. No podríamos estar aquí si no pasara eso. Si no fuera por ustedes, en serio. Andrea Salame nos dice, no se alejen. Ya. Hola. Y también con canguila en la mano. Y la gente está súper bien con el canguila. Hola, Adrián y Ruth. Maravillosos talentos juntos. Muchas gracias, Wendy y Zúñiga. Hola, chicos. Son lo máximo. Gracias, Shirley. Peacock Fions dice, ay, listos para ver y reír. Ay, está Bianquita. Ya recuperamos el mensaje. Esa pelada es de las mías, dice. Yo, yo, yo. Está hablando de mí, ¿verdad? Ok. Perfecto. Aquí vamos a hacer equipo, por favor. Van a ir votando. ¿Quién está del lado de quién, por favor? Sí, vamos a empezar a dividir aquí el público que está. Tenemos aquí team hijos y team madres. Ya, porque yo sé que todos ahorita están ahí en la cuarentena. Pero que sean legales, legales. No se van a poner al lado de él porque sí. No me alejo porque... No puedes alejarte. No puedes alejarte. Muy bien. Ya estamos acá. Ah, gracias, dice Luis Javier Quijije. Gracias a ti. Aida, buen programa. Un saludo para Carlos Falconi. Un saludo para Carlos Falconi. Hola, Talía. Hola. Hola, Denise. Muy bien. Hola, Estefanía. Estamos perfectos. Ronald Moncayo también nos saluda. Quiero que hayan mamás aquí. Hay mamás aquí en el grupo. Ya tengo team hijos. No, 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 no. Y team mamás, team mamás. Quiero que aparezcan ahí el team mamás. Para que entiendan lo que estoy diciendo. Vamos a empezar a hablar de la cuarentena. Vamos a empezar a hablar de la cuarentena. A ver qué nos dicen. Tengo una llamada de mi amiga. Hola, amiga Bárbara. Estoy en la transmisión en vivo. Hola, amiga. Estoy en la transmisión en vivo. Adiós. Oye, estamos hablando acá. Chao, Bárbara. Listo. Ok. Bye. Muy bien. Nuestros amigos diciéndonos e indicándonos que también nos están viendo. Nosotros tenemos amigos virtuales, sino también amigos. De verdad. No, ya no. Sigan siendo virtuales porque no los podemos ver. Ok. Ya, aléjate de mía. Y yo creo que esa es la canción de la cuarentena. ¿Ustedes qué creen? Mira, mira, Ruth. Acá dice. ¿Qué dice? María José Pérez es team mamá. Gracias. Gracias, Majo. Majo dice que es team mamá. Mira, Wendy dice que es team madre. Dice, Ruth, al terminar la cuarentena me hago cargo de tus ojitos y le ponemos un par de lentes. Gracias. Ya se dio cuenta que eres ciega. Pero es por la edad. O sea, ya. Ahí ya veo. Sí, team mamá. Mira, Sandra Calderón dice que también que le encanta la camaradería que tienen entre ustedes. Ya toca, pues estamos aquí encerrados. Achus. Con dos cuartos. Uno al lado del otro. Imposible. Soy una mamá lista para ver. Dice, conectados. Talía, team mamá. Mira, eh. Estoy con mi mamá. Rocío, team mamá. Gracias, Rocío. Tú me vas a apoyar. Por favor, Rocío, escribe. No dejes que tú dices, escriba. Ya voy a contarles qué pasa con esto, que es la tecnología y que nosotros no sabemos usarla. Y los hijos no nos ayudan. Pero ella hay que usarla todo el tiempo. Imagínense. Imagínense. Bueno, un saludo también para mi amiga Bárbara Fernández y a Michi que nos están viendo en la transmisión en vivo. Y por eso nos llamaron, porque Michi decía que no se veía tan bien. Pero yo ahorita voy a poner otra luz. Mientras tanto, Ruki dice que ya tengo team hijos. ¿Qué? Estefanía es team hijos. Gracias. María Angelica también es team hijos. Muy bien. Perfecto. Estamos bien. Tenemos más team hijos. Ahí está. Eso pasa cuando las mamás quieren poner. Ahí ya puse otra luz. Ya. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí, ahí. Ahí. Perfecto. Muy bien. Creo que ahí estamos mejor iluminados. Díganme ustedes qué tal, qué les parece. Creo que estamos bien. Lo siento. El brillo es natural. Uno brilla con luz propia. Muy bien. Shirley dice, Bárbara no entiende que están en vivo. Es verdad. Muy bien. Yo soy team hijos. Vamos ahí. Carlos Steele, tú y tu primo Max Steele son team hijos. Saludos para el departamento de marketing de Pica. Vamos a saludos para el departamento de marketing de Pica. Sí, sí. Saludos para el departamento de marketing de Pica. marketing, qué bueno que estén allí. Un saludo para mí, Patricia Rojas. Saludito para, saludos a Patricia Rojas. Saludos para Patricia. ¿Cómo estás? Estoy con mi hija viéndolos. Muy bien. Team mamá es Silvia. No, pues. Está bien. Estamos ganando el team mamá. Significa que las mamás ya están aprendiendo la tecnología. Oh, no. Estos hijos les han enseñado muy bien a sus madres. A mí no. Ok. Isabel dice que también es team mamá. Un saludo para Patricia Rojas. Muy bien. De Nathan. Muy bien. Tenemos team mamis. Gisela también es team mamá. Ja, ja, ja. Muy bien. Mi mensaje y listo para verlo. Perfecto. Saludos para el servicio del cliente Club Pica. Están que trabajan ayudando a todos nuestros clientes. Muchísimas gracias. En serio. Ustedes son lo máximo. Gracias. Yo estoy sin mi mamá. Isabel, dentro de poco te voy a decir que puede ser un pequeño beneficio. Team hijos. Melisa. Muy bien. Un saludo para Patricia Rojas. Estamos en cuarentena con ustedes. Juntos, pero no revueltos. Juntos, conectados. Y saldremos de estas todos. Katia también es team mamá. No se puede decir. Saludos a Adrián y Ruth. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Qué más queda? Son las cuarentenas. Si quieren ustedes son los dos. Yo con mi hija, dos nietos y esposos. Uy, SOS, dice. Y ese es el combo completo. Tengan cuidado. Dicen que en China, después de la pandemia, se aumentaron los casos de divorcio. Chuta. Yo no. Yo estoy sola. Sola, dice. Mi amiga, cuando me quedan mirando así. ¿Ustedes se acuerdan cuando los hijos son pequeños? Yo no sé. En mi época, cuando estos chicos eran pequeños, yo no tenía que pegarles, ni mucho menos. No, ¿qué vas a creer? Yo cogí y les pegaba una sola mirada así. Eso es verdad. Corrobó. Así. Porque las madres tenemos doble visión. Nosotros podemos estar hablando. Díganme, confírmeme si esto es mentira. Podemos estar hablando directamente con una amiga, por ejemplo con Majo o con Verónica. Y estoy diciendo, ay, Verónica, ¿qué tal, cómo estás? Ay, si no te creo eso. Y yo, cuidado muchacho, te vas a caer. Bájate de ahí. Y podemos seguir conversando. ¿Viste? Eso podemos hacer las mamás. Solo las mamás. Eso sí es verdad. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, confirme en los hijos, ¿ah? Confirme, confirme en los hijos que uno está jugando lejos. Tu mamá está en la cocina conversando con las amigas y uno está en el patio de la fiesta. Porque esto es otra cosa, yo creo. Cuando tus mamás, ¿no? Aquí está mi mamá presente. Te llevaban a una fiesta. Oye, no sé por qué si uno era niño le ponían ropa, pantalón blanco, camiseta arregladita, planchadita, blanca o celeste. Y después cuando llegabas a la fiesta, antes de entrar, tú medio ya tenías sucio. Cuidado, te vas a ensuciar. Con cuidado, no te ensucies. Y te hablan, pero te hablan así. Te hablan con los dientes metidos y te dicen, Oye, tú, mírame, Adrián, donde tú te llegas a ensuciar porque esta ropa es nueva, ¿ah? Te la acabo de comprar, no te vayas a estar ensuciado. Y se abre la puerta. Hola, ¿cómo está? Y tú no sabes quién es esa persona porque de cinco segundos era la persona que te estaba diciendo. Lo que pasa es que las madres tenemos el don de adivinar el futuro. Díganme si no es cierto. Por ejemplo, si uno le dice al hijo, sea grande, porque uno dice, oye, bájate de ese árbol que te vas a caer. ¿Qué pasa después? Se cae. Cuando uno le dice al chico, cuando es adolescente, no andes con esa chica que te va a poner los cachos. ¿Qué pasa? Le pone los cachos. Lo que pasa es que tenemos el don de adivinar el futuro. Eso es cierto, ¿sí o no? Ahí está. Pero en vez de utilizarlos para el bien, ¿qué hacen? Es para eso. Y les gusta. Les encanta tener la razón. Eso sí es verdad. Las mamás les encanta andar por ahí y dicen, ahí está, ahí está. Ah, ah, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Te ibas a caer. Y que, pobre de ti que llores, que tú quieras como hijo, quieras mostrar emoción, tú. ¡Yo acabo de caer! Tú aprendiste desde chiquito a no poder llorar. Porque tú me llorabas y te decían, ah, estás llorando. Ah, estás llorando. Ahora te voy a dar una razón para llorar. Ven acá. Y tú. Y ahí te tragabas el llanto, así. Pero cualquiera de mí, traumados ahí. Y dice, mira, mira que Anabelín dice, sí. Y seguido, en la casa hablamos. Eso era peligrosísimo. Gracias, Anita Anabelín, por acordarme de eso. Eso es peligrosísimo. Porque tu mamá, en la fiesta, era un pan de Dios. Un angelito. Estaba como, ay, sí. Ay, miñito. Y ahí te cogía aparte. En la casa hablamos y sonríes. Y ahí seguía, miñito, y te sobaba el cabello. Y medio te sobaba y te iba hablando, así. Oye, pero es que uno sale de la casa advirtiéndole. Le dice, por favor, miñito, por favor. Porque además son muy imprudentes. Absolutamente imprudentes. Todo lo que escuchan después lo repiten. Y hay cosas que no se pueden decir. Uno va a la casa de una amiga. Y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Recién, da la luz, por ejemplo. Como le hizo este chiquito recién da la luz. Le dice, ay, pero qué hermosa que está. Mamá, ahí está Teresa. No es la que tú viste. Que está bien gorda. Yo aprovecho para mandar un saludito al grupo de seis madres que se han formado una gran amistad. Dice, nuestros hijos se quedaron en Cuba sin poder regresar. Fueron a hacer un proyecto de la Universidad de Artes. Todos unidas en oración. Saludos para todas esas mamitas. No se preocupen. Que Cuba está mejor que nosotros. Cuba está pero impecable. Así que ellos están allá muy seguros. Melissa Morán dice, si te caes te pego más duro. Melissa, tú sabes exactamente de lo que yo hablo. Ahí está. Yo te lo dije, dice Isabel. Sobre la caída te doy. Y usted es traumada. Usted es traumada, mi hijita. No es traumada. Necesito psicólogo. No, necesito psicólogo. ¿Qué es ahora? Bien, trabajando, estudió. Ahí está. Nada que ahora. Ahora a los chicos no les puede decir nada. Por Dios. Uno medio les dice y ahí le cae el psicólogo. Le cae el maestro. Le cae todo el mundo porque uno medio retoba al muchacho. Es verdad. Yo creo que por eso es que ahora somos más fuertes. Tenemos el sistema inmunológico fuerte. Mira, ¿quién me va a corroborar? Mi amigo Sebastián Acosta que está aquí. Un saludo para Sebastián Acosta. Un saludo para toda la gente de Pausa. Son unos chicos increíbles. Un saludo para Pachi y un saludo para Kat también. Ustedes me deben algo, chicos, Pausa. Mira, o cuando te decían, Wendy, Johanna, te estoy hablando. Eso era muerte segura. Wendy, tú sabes exactamente así. Cuando las madres estamos enojadas, nosotros ya decimos el nombre completo. Tienes que tener cuidado como hijo, porque tus madres nunca utilizan tu nombre completo. El nombre completo, te pusieron dos nombres cuando tú naciste, es solo para ser utilizado por tus madres. Para eso, nada más. Tú estás tranquilo y de repente estás en la cocina y algo se cae. Y ellas están en el cuarto, en el último cuarto, dormidas y... ¿Hugo, Adrián? Abren el ojo así. Y solo dicen tu nombre completo. ¡Hugo, Adrián, habilesco ello! Y tú... Y ya sabes que después de eso se viene una repelada, se viene un látigo, un San Martín. No sé si ustedes les pegaban el San Martín, que es este pedacito de cuero diseñado para subir el sistema inmunológico. Ahí está. Sandra dice, mi hijo dice que lo salo, pero no entiende que las mamás tenemos un quinto, sexto y séptimo sentido. Y todos los números siguientes. Así es, todo lo que decimos se cumple. Eso es lo que no entienden. Que por eso es que uno está pendiente de ellos. Ahora, miren lo malagradecidos que son. Cuando eran chiquitos, ¿uno qué hacía? Uno les enseñó todo, ¿verdad? Les enseñó la multiplicación, la división, la suma. Y estaba allí dedicada enseñándoles. Así te enseñaban o no. No. Así no te enseñaban las mamás, ¿sabes? Aprovechando que... O nada más. Te enseñaban matemáticas. Ellas cogían, ¿no? Y primero que al principio era un pan de Dios. Mejito, ay, aquí nos vamos a divertir. Yo seré su segunda profesora. Vamos a ser maravillosas. Y tú, qué increíble. Mi mamá me va a ayudar en esta tarea de matemáticas. Es una mentira, chicos y chicas. Eso era una mentira. Para el Hulk que se venía después de eso. Cuando tú no entendías, estabas al quinto ejercicio, ¿no? Ya llevabas media hora en ese ejercicio y ya dejó de ser bonito. Ya no estabas a mamá del principio. Ahora está todo el cuaderno ahí, ¿no? Con todas las sumas. Y tu mamá está... Así como si fuera toro, así. Y tú estás entre llorando y moqueando, así. Y ellas te dicen, a ver, Adrián. Por quinta vez. Si Juanito tiene cinco manzanas. Y viene Pepita. Y le quita tres. ¿Cuántas manzanas tiene, ah? ¿Cuántas? Y uno así, intentando sumar con los deditos, así. Tiene tres manzanas. Ponías tu respuesta. No era una respuesta. Era una pregunta de la otra pregunta. Y ahí venía. ¿Cómo van a ser tres manzanas, pues? Tiene cinco. Le quitas tres. Son dos. 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 Y tú... ¿Estás llorando? No. Quiero que veas qué dicen las mamás. A ver. ¿Qué opinan? Ahí vienen las mamás. A ver. A ver. Que se pongan lentes para ver. La cara de Ruth es épica, dicen. ¿Qué? La madre, Melissa Valverde, está aquí. Un saludo para Meli Valverde, que ya se conectó a nuestra amiga Laín. Pero mi hijo dice que... Ahí está. Dice. Una vez mi hija le dijo al profesor que yo le dije bruja y metí en la directa en una reunión. Quería matar a mí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es verdad. Ahora se trauma. Uno medio les habla fuerte y ya. Necesita psicólogo. Las criaturas sí le hablan muy fuerte. Y las nalgadas por sílabas. Eso sí es verdad. Gracias, Wendy. A eso iba mi siguiente punto. Porque uno no se porta maño. Esos son los castigos de las madres. Esos son los castigos de las madres. Las madres te castigan siempre por sílabas. Entonces uno ruega. Uno ruega que después de que te están retando la última palabra sea cortita. Ya, porque si esa palabra es larga, no sé, si de repente la palabra llega a ser majadero, porque siempre es compuesta, es más muchacho, nunca es muchacho. Las mamás siempre te dicen chacho, para resumirlo. Chacho de mierda. Entonces coges y te va a decir, cuando tú me vuelvas a... Y tú, por favor, que sea corta la frase, por favor, que sea corta la frase. A contestar. Pero gracias a eso yo creo que por eso los latinos somos nalgoncitos. Porque nuestras madres nos pasaban pegando silaba por sila. O sea, ahora de comer. Mire que ahora serviría que uno les acostumbre a sus hijos a comer de todo. Porque resulta que cuando eran chiquitos, les servían la comida y no querían. Entonces decían, no, no, las verduras no, el tomate no. ¿Qué hacía una mamá responsable? ¿Qué hacía una mamá responsable? Le decía, si no te comes todo, no te levantas de la mesa. Y si te levantas, mañana habrá lo mismo y el doble. Hasta que aprendas a comer tomates y verduras. Y bueno, afuera. Mi mamá, no sé si les pasa... Team hijos, por favor, confirme. Team hijos, que eso hacía la mamá. Confirme, Team hijos. Mi mamá hacía esto. Yo me estaba tomando la sopa y ya no quería más. Decía, es que ya me llené. Creo que voy a comer mejor el arroz. Ofensa. ¿Cómo que no vas a comer? Y aquí sacaban la carta que yo nunca voy a entender, la verdad. Que ellas decían, ¿cuántos niños en África se están muriendo de hambre y quisieran ese plato de comida? Y tú, despreciándola. Yo no entendía primero por qué cogían África, que es un continente que está lejísimos. Si aquí nomás, en ciertos barrios de la periferia de la ciudad, había muchos niños que estaban muriendo de hambre y podían coger de aquí, nacionales, ¿no? Pero es que se llamó vino de herencia. Mi abuela se le decía, mi mamá, mi mamá me dio a mí, yo se lo dije a mis hijos. Y de ahí, no sé qué querían que damos. Que cojamos esa sopa y la enviemos por servientrega. Que la enviemos por DHL Express. Mira, ahí dice, eso también es cierto. Dice, chicos, las cosas que no encuentras en casa. Y uno les dice, y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Ahí está. Pero, ¿qué pasa? Uno los manda a ver... Un saludo para Juan Pablo que recordó eso a su mamita. Juan Pablo, pero es cierto. ¿Sí o no? Dime que no pasa. Nosotros somos mágicas. Logramos encontrar así las cosas. Uno los manda y dice, por favor, anda, mírame, no sé, el cepillo que está encima de la naquel. Entonces ellos, no lo encuentran, no lo encuentran. No lo encuentran, buscan, buscan por todos lados. Entonces, y uno va y hace así. Donde yo lo encuentro, vas a ver qué te hago. Y uno va y ahí está donde uno dijo que iba a estar. No, 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 no. Pero eso es por qué. Y les voy a decir cuál es el por qué. Porque estas son las indicaciones de las madres. Las indicaciones de las madres son las siguientes. Ellas te dicen, mijito, mijito. Porque hijos, hijos que están allá afuera, confirmen lo siguiente. Las madres te llaman así, de una habitación a otra. Sobre todo acá, porque uno es espíritu del sur. Esto es el sur. Entonces, nada más de una habitación a otra. Mijito, papito, mi rey. Ahí sí, pues, cuando quieren algo. Tú eres su adoración de la vida, pues. Ahí sí no eres juguadrena, mi les voy a decir, mijito, papito. No puedo alcanzar ahí en la alacena. Y no, claro, mamita, en la alacena. ¿Dónde? Ahí en el cosito del churumbelo, del cachumbo ese. Dice, ¿dónde, mami? Ay, encima del churumbelo donde pongo las cositas de la cocina. Ahí encima está el cachumbito ese donde pongo, ay, las cositas para aprender. Ahí encima está. Y uno, Dios mío. Primero hay que decodificar estos códigos que tienen las madres. Y segundo, obviamente no está ahí. Porque yo creo que ellas inconscientemente lo esconden, madre. Yo creo que ustedes hacen eso. Tienen hijos con firme. Que ellas lo esconden solo para que no lo vayamos. No lo encontramos. ¿Qué dicen? Entonces, aparte de todo, somos mágicas. Eso sin contar que las madres somos sanadoras. Ustedes se acuerdan cuando los hijos eran chiquitos y venían llorando y uno les decía, a ver, a ver, dame, déjame darte un beso ahí donde te golpeaste. Y los niños se sanaban. Entonces, somos videntes, somos mágicas, somos sanadoras. Brujas es que son. Brujas. Y ahora, ¿cómo? Quiero que sepan qué es lo que pasa en la cuarentena, por ejemplo. En la cuarentena, yo necesito saber y manejar mejor toda esta parte tecnológica. Oye, todo es que uno les pide un favor a los hijos. Uno dice, oye, ¿cómo hago para pasar a mi estado, subir este video, a mi estado, porque salga completo? Dios mío, se ofendieron. Dios mío. Uno, uno, no, no, no. Te dicen, ya, ya mismo te enseño. Te medio enseña. En cambio, uno sí. Las matemáticas, esto es tuve ahí sentado diciéndole. En ese momento, yo creo que todos los hijos nos podemos arrepentir de cuando les entregamos la tecnología a nuestros padres. Y en ese momento que nos preguntan algo de la tecnología, Facebook, Instagram, uno vuelve a ese momento de trauma. Cuando nos enseñaron matemáticas y nos decían, pero a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Y en ese momento uno dice, este es mi momento de venganza. Porque en ese momento que te están diciendo así, papito, ayúdame a subir esta fotito, ¿cómo es que hago? Y ahí uno, ah, mira, 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 a ver las manzanitas de Pepito. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, lo peor es que uno les enseña. A ver, mamá, es así, es así. No, no, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mami, solo te estoy desbloqueando la pantalla. Todavía ni siquiera empezamos. Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, eso es lo peor, porque ustedes han visto. Ah, mira, dicen, no es que piden a cada rato, dicen que no se me descarga tal cosa, mira, me sale tal cosa, mira. Es verdad, pero mira, 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 mira que me sale, mira, mira esto, mira, mira cómo me sale. Y Sandra me dice, anota todo lo que te dicen porque no nos queda de otra. Sandra, es mejor buscar tutoriales, ¿ya? Es mejor buscar tutoriales porque si no, estos muchachos te explican rápido, te explican cómo ellos son. Dicen, mira, mamá, aquí tienes que entrar y batrastras esto aquí, batrastras, y ya terminaron. Y digo, ah, ¿qué? ¿Cómo? Ya, y pobre, tú le preguntes otra vez, ¿ya? Guille dice, soy Guille, hola. Cuando yo no como la comida, mi mamá me dice, hay algunas personas que no tienen nada que comer. ¿Viste, Guille? ¿Viste que eso dice tu mamá? Ahí está. Nada más que no le pone país, le dice, mamá, hay algunas personas que no tienen nada que comer. Y cuando dejan, cuando te piden algo y empiezan a contar, ni con polo vaquerizo, con agarro lo que puedas, sentía tanta adrenalina. Ni cómo cruzarse por el frente cuando estaban conversando en alguna reunión, es verdad. Mira que la gente está recuperando sus traumas. Ay, por Dios. Un psicólogo es más barato, ya. Yo odiaba las zanahorias, me daban náuseas y ahora me encantan, pero las botaba y me volvía a dar las que había botado. Ahí está. Yo duré tres horas sentada en una mesa con una afanesca. ¿Te gusta la afanesca? Cuéntame, ¿verdad? ¿Qué más? Ay, mira acá tenemos. Es hasta... Esto es verdad. Esto sí tengo que decirlo. A ver, a ver. Es verdad que nosotras las madres tenemos algo que nos caracteriza, que cuando el chico se parece a nosotros, hace todo bien, ¿a quién se parece? A nosotros, las mamás. Cuando estos muchachos de miércoles se portan mal, ¿a quién se parecen? Igualito al papá. ¿Vieron? ¿Vieron cómo es? Estos chachos de miércoles. Nunca es muchachos, no, no. Es chachos de miércoles. ¿Tú sabes cómo es chanchito? Porque puede ser chacho o puede ser chanchito. Bueno, esta cuarentena al venir me ha librado de aquello de estar esperando a este joven que llega a la hora que le dé la gana. Porque uno pone reglas. Mientras vivas en mi casa, tienes que hacer lo que yo diga. Entonces uno le pone reglas, pone reglas para... Pone reglas, le dice, por ejemplo, ven una, dos de la mañana, son tres, cuatro de la mañana, uno pasando mal la noche y el joven no ha llegado todavía. ¿Y uno qué? Tiene que esperar. Dice, no, la verdad, la afanesca es mi trauma. ¿No te gustó nunca la afanesca? Un saludo a ti. Pica, es cuando sale algo mal, es que tú... Ah, sí, cuando le sale algo mal es cuando ustedes vienen a buscar. Dice, es que hasta en los tutoriales no entiendo. Es que así son las mamadas. Es verdad, yo estoy buscando tutoriales y hay algo que todavía no entiendo, pero Adrián, estamos en cuarentena. ¿Cuarentena? ¿Qué más? Están escribiendo. En la cuarentena uno pone ciertas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a contar esto, que es un ejemplo clarísimo. Uh, ahí empezó. Primero, gracias a la gente que nos está viendo. Miren, ya nos están enviando aquí las fotitos de que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo. Y muchísimas gracias a Pica TV. Muchas gracias a Pica TV por este espacio. Ya todos sabemos que tenemos que estar en cuarentena, tenemos que guiarnos en casa para estar sanitos, pero aquí podemos divertirnos un montón. Y este es un día muy especial porque es Lía Internacional del Teatro. Los actores son un tipo que queremos, lo único que queremos es actuar. Entonces, imagina lo emocionante que es poder hacerlo y tener contacto con ustedes, al menos en esta vía. A ver, vamos leyendo los mensajitos antes de que comiences con esta segunda parte para ver que ya está leyendo. No te vayas. No me voy ya. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Mismo tutorial toda, cada semana. Más con nosotras las mamás. Es que los padres escuchan los videos. ¡Ay, eso sí es verdad, Gabriela, eres lo máximo! Gracias. Gabriela dice, y los padres escuchan los videos a todo volumen, sin importar si estás cerca o lejos. Gabriela, yo voy a hacer un paréntesis. En eso lo que está así, Gabriela, vamos a comentar de cada una de las cosas que ustedes vayan comentando, porque yo tengo que decir eso. Mi mamá escucha los videos, todos los videos. Ya, primero que los papás no se han visto que los videos, cuando están viendo en YouTube, están así. Es así, ¿no? Están ahí, ¿sabes? Con una seriedad. Y es una cosa de reír. Es un meme, mate de reírse. Ellos están así, con una seriedad. Y después. Pero el volumen es a 10.000. Yo a veces estoy en la cocina y desde el cuarto escucho que está habiendo el chisme, que está habiendo los memes, que está ahí, pero a todo volumen. Y se mata de risa. Eso es verdad. No saben cómo bajar el volumen. Tú le dices, mami, bájale un poquito. Le bajan cinco segundos, ahí otra vez vuelves a escuchar el escándalo. Ahí está. Lo de los grupos de WhatsApp, por ejemplo. Ahora ya sé, ya sé cómo es tener grupos de WhatsApp. Y tengo grupos con mis amigas, mis amigas del colegio. Ya, y nos mandamos cosas. Nos mandamos historias y a veces las mando a él. Y se enoja y son cosas graciosas. Gente que está aquí, primero, gracias por estar todos hasta ahorita. Qué bueno que estemos todos juntos. Les quiero decir, ¿cómo se llama el grupo de WhatsApp de su mamá con sus amigas? Porque todas las madres en el grupo de WhatsApp con sus amigas, como ellas se creen, tecnológicas. Las mías se llaman jóvenes aún. Influencers, Instagramers. Entonces se ponen unos nombres que son así como las chicas de Quinto C, las jovencitas bailarinas, las coquetas del barrio. Así, son unos nombres que es todo lo contrario de lo que realmente son. Porque tú conoces a las amigas de tu mamá. Tú conoces a la señora Sonia, a la señora Sandra. Conoces a la señora Shirley, a la señora Gabriela. Conoces a todas las amigas de tu mamá. Y tú la conoces, son una señora respetable, pero se ponen así. Y tú dices, ah, es un grupo donde se han de pasar stickers de Piolín, stickers de Garfield. No, no, no. Se pasan videos así, mira este stripper. Una cosa que tú dices, mamá. No, no, así son, así son. Vamos a leer, mira, ahí está, dice. O cuando te dicen, yo no sé a quién saliste para mí que te cambiaron cuando naciste. Eso me decía mamá. A mí me decían eso. Es que si yo hubiera podido, te hubiera cambiado por otro bebé en ese momento. Y nuestra carta Yu-Gi-Oh, así, máxima, es cuando no nos hacen caso. Cuando ya nada funciona y no le dicen, está bien, está bien. No, no me ayudes, déjame más. Cuando me muera, te haré falta. Ahí me vas a extrañar. Cuando me muera, me vas a extrañar. Con eso. Frase de madres por excelencia, es que coja y te diga. Claro, eso es cuando se ofenden. Cuando tú de repente estás en tu cuarto, escuchando música, haciendo algo. Y comienzan a, mi hijita, mi hijita, pero cómo es que él mira, mira que me quiere enviar este meme, mi hijita. Mamito, espérate. Mami, es que mira, mira que me... Pero espérate un ratito, espérate que estoy haciendo una cosa. Ah. Ah, ya está bien. Sigue, sigue en lo tuyo, no importa. Sigue, gracias. Gracias, gracias. Y ahí, cuando ya se están yendo con el último rabito de existencia en la puerta, se viran y te dicen. Pero cuando me muera, ahí me vas a extrañar. Y ahí vas a decir, cómo extraño que mi mamá entre y me pregunte por estas cosas. No, no, tranquilo, sigue en lo tuyo. Voy a ver cómo yo lo hago. Ya vengo. Y se van resentidísimas. Mira, dice, un saludo para ti en Club Pica Live Action. ¡Un saludo! Pica Live Action. Cuando uno quiere hacer algo con un amigo, ha hecho y las mamás salen con... Y si fulanito se lanza de un puente, tú también te vas a lanzar. Esto no es un hotel, pero claro. Ahí está. Eso es verdad. A ver, vamos a leer todos los comentarios. Dice, yo mando a mis hijos a buscar el coso que está en la cosa esa y mis hijos no me comprenden. Dice Inés. Ahí está. Mi mamá me pone unos ojos letales. Las famosas reglas de no le gusta, pero no se quieren ir de casa porque tienen a mami, recepcionista, cocinera, lavandera, etc. Chuta, sí, es que sí es útil. Mi mamá está con lente y aún así no ve, dice la güey. Ah, se ríe y se ríe y mueve toda la cama. La Rosa de Guadalupe en Facebook. Hola, saludos a mis compañeros de Pica. Ando sentimental, dice Robiel Rivera. Un saludo para ti. Las mamis escuchan sus notas de voz enviadas una y otra vez. Los chicos del Khan, dice que se llaman las chicas del Khan. Mi mamá es solitaria, por lo mismo ni ella se aguanta. ¡Uy, qué malo, Darwin! La loca de mi hija me tiene bloqueada en su estado. Va a querer te imagina. Wendy, te tiene bloqueada para que no vea su estado. Chicas guapas se llaman. Las originales se llaman Paulina. Las ingratas se llaman María José Pérez. La superpoderosa. Me ha hecho mejores nombres que los de mi grupo. Ahí está. María José Pérez. Las niñas. Salud para las personas de Pica Sur. Un saludo para la gente de Pica Sur. Las chicas del parque. Las chicas del parque. Dice Thalía. Le ayudé a tener Facebook a mi mami. Ahora fin del mundo. Comparte mis fotos de pequeñas. No sé por qué hacen eso. Ay, es que son tan lindos. No, son horribles, chicos. Las fotos que uno las tiene de chiquito. Ahora son una cosa hermosa los niños en Instagram. Nosotros tenemos esas fotos donde estamos así tirados en la cama. Abiertos de patas. De nubes. De nubes. Con nuestras bolitas así al aire. Y eso les parecía encantador. Me quedo hervida viendo televisión y me apagan y cambian. Arde Troya. Así es que uno ve. En otro. Uno está consciente. En el subconsciente está viendo. Cuando te apaga el televisor no quedas. Oye, ¿por qué me apagas el televisor? Me amas así. Creo que Netflix le pregunta cada cinco segundos. Sigue ahí. Allá. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Sigo aquí. Sigo aquí. Yo por eso uso audífono. Pero mi esposo dice que muevo toda la cama cuando me ríe. Y si no tengo audífono me tengo pereza a cogerlo. Dice que lo despierto. Ahí está. Salsa se leen con ganas. El de mi mamá es veintiochinas doradas. Son del veintiocho. Mi grupo Power. A ver, a ver, a ver. Uy, me encanta que la gente está súper conectada. En serio, muchas gracias por estar en esa transmisión. Vamos a ver qué dice acá. Dice, ¿qué dice acá? Excelente proyecto de pica. Felicitaciones. Así nos alegran. Gracias. Dice, los Chernobyl se llama Wendy. Dice su grupo. Los Chernobyl. Cuando me muero te va a extrañar. Claro, así es. Por lo menos contesta, aunque sea, dime, ya te vi, vieja, ya te vi, vieja loca. Muy bien, Beatriz, muy bien. Es verdad, Adrián, parece que me hubieras visto cuando me resiento. Aquí mi hija me recuerda que dice, que le digo que, dice, ya deja, yo hago. Así son las cosas. Eso pasó el otro día, aquí ya que estamos en cuarentena. Hay que dividir las labores, ¿cierto? Sí son. Entonces, yo cogí y le dije, por favor, pica una cebolla, una cebolla perla, ya porque no me acuerdo, creo que íbamos a hacer un arroz, porque de paso, el joven es vegano y yo no soy vegana, entonces hay que hacer como dos tipos de comida. Entonces le digo, y partió la cebolla, picó la cebolla así, así de gruesa, creo que en tres pedazos. Eso no pudo ser tan simple como partir la cebolla. A ver, chicos, que están aquí. Perdón, confirme. A mí la hija también la bloqueó. Ah, eso sí es cierto. Yo no sé por qué nos pasa. Mientras nos reta, se equivoca el nombre. Camila, gracias. Ese es el siguiente punto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahí está. Mira, Inés Reynoso dice, yo les digo, claro, como soy yo la que te pide, no puedes ayudar, pero si fueran tus amigos. Ahí está, esos son los dos puntos. Ahí va, ahí va. Inés, es verdad. Es verdad. Siempre meten a los amigos, oye, es impresionante. Yo no sé por qué, oye, si los amigos no hacen nada, pobrecitos. Va, uno les pide algo y nos dicen, no, no, pero llama el amigo y le dice, ven, ayúdame a limpiar, a pintar, pero salen corriendo a hacerlo. Claro, porque tu pana te pone música, tu pana te pone un six pack de chelas. No te da comida. Tu pana, tu pana se ríe contigo. Algunas han hecho una actividad con su mamá, eso no es una actividad recreativa, eso es una obligación, te tratan como maestro contrastado por ella, ¿no? Tú estás, a ver, pero qué está, pero ese azul no está muy aguado, esa pintura, pues te dije que le pongas menos agua, ahora le tienes que poner más pintura. Ay, Dios mío, y gastan el material, así es, así es, ahí está, ahí está. Y es verdad, a mi mamá siempre se confunde, oye, ella solo tiene dos, o sea, soy yo y mi hermano, dos, y después tenemos nombres completamente diferentes, o sea, yo me llamo Adrián y mi hermano Yannick, o sea, mil letras del adeseario después, o sea, ni siquiera creamos Adrián y Andrés, por ejemplo, no, no, no. Y siempre me dice, Yannick, ay, ve, ¿cómo es que, ve, ay? Oye, la verdad es que cuando uno se confunde ya no puede decir el nombre correcto, ya hasta los mezcla, ya, 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 sí, es verdad, es verdad, eso sí es cierto. Yannick dice que su hija también la bloqueó, ¿ah? Rubén dice. No le den idea que esto también no se ha bloqueado. A mamá no se le puede decir que no nada, porque tiene la chancla más poderosa, es verdad. No, yo no usaba chancla. La chancla boomerang, aquí está presente, te las muestro. Era el martín, cuando era chiquito usaba el martín. Esta es la de mi mami. Que me la regaló mi suegra. Esto que está aquí es infalible. Eso, pero tenemos una puntería, ustedes han visto, la puntería, esto es como un boomerang, uno tiene una puntería, uno coge así, nunca ha jugado, nunca ha jugado béisbol y softball, pero la lanza y ¡pum! le cae justo aquí, aquí, para no lastimarlo, para no hacer daño permanente, ¿sí o no? Pero el daño es psicológico, queridos amigos que están ahí. El daño es psicológico. Dice, un saludo para San Luis, conformamos un buen grupo, ¡muy bien! Dice, cuando le pegan a uno, nos pegaban a todos, se acordaban de todo lo que habíamos hecho, eso es verdad, las madres tienen una memoria y siempre que paga unos platos, por ahí sale tu hermana a decir, mami, no le peguen, no le peguen, tú también, tú también a que lo vienes a defender, claro, alcahueteando todo, ¿no? Es que siempre, ven acá, y ya, tu hermano pagaba piso. ¿Sabes qué me hacían? Cuando yo tenía el látigo, les quería pegar, porque como son seguidos, habían hecho alguna travesura, me corrían alrededor de la mesa y yo estaba por un lado con el látigo y ellos del otro lado, yo corría y corrían alrededor de la mesa y me botaron una vez el látigo encima de un techo para que nunca aparezca, eso hicieron. De alguna forma uno tenía que ver cómo se salvaba, dice Luis Javier, digan los, digan los esposos, ahí va, digan, no, digan los apodos que ponen las mamis, es verdad, gracias Luis Javier, es verdad, las mamás te ponen unos apodos que te lo dicen siempre enfrente de tus panas o enfrente de tu primera pelada que tú tengas, siempre, tú estás ahí y tu mamá, ¡cuchurrito! Y tú, con tus panas, así como que, ¡ay, qué fue, te estás yendo ya, trepándote en el carro, llenando a la playa y salen, ¿no? ¡Cuchurrito, si te llevas la toalla! Sí, mami, sí, ya, chau, 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 chau. Ya, en ese momento yo creo que lo hacen es para avergonzarte y tú sabes que tus panas te van a molestar de aquí hasta el siguiente peaje, van a cogerte y decir, ¡cuchurrito, cuchurrito, pues habla y tú, ya, 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 así son. Por tu pana no te tuvo meses en su, ah, por tu pana, dicen, porque tu pana no te tuvo meses en su diente. Sí, es. Y lo pide el caso. Claro, y cuando uno dice también, claro, cuando ellos hacen, dicen, ¡ay, es que mi amigo lo está haciendo porque yo no! Claro, si él se tira de un puente, tú también te vas a tirar. Que es verdad, pues. A mí no sé por qué las madres piensan que uno se va a andar lanzando en un puente. Primero, no sé qué clase de amigos piensan que uno tiene que va a tener amigos que se tiran de un puente. Y segundo, si mi pana se tiró, yo no me tiro, pues yo lo grabo para que el man se haga viral y yo me hago famoso, pues. Dice, lo peor del caso es que te molestan todo el día pidiéndote el favor hasta que lo hagas. Soy Diana, otra vez, ¡jajaja! Mi mamá es la que siempre me bloquea. Saludo para Diana. Beatriz dice, mi hijo me dijo, te voy a bloquear. Yo le dije a mi hijo, si me bloqueas, etiqueta tu novia tus fotos de bebé. ¡Qué inteligente! ¿Cómo se llama tu mamá, Beatriz? Me parece muy pilas. ¿Qué puntería tienen con esas chanclas? Es verdad, es verdad. Nos viene, nos viene de nacimiento. Apenas cuando ya somos mamás, ahí nos viene el kit de adivinar, ya de sanar con un beso y que la chancla caiga justo aquí para que no cause daño permanente. Wendy dice que no tiene puntería con la chancla. No le vino. Dice, mi mamá, este es el correo de mi papá, quien es esposa de mi mamá, Sandra, tratando de hacer escuchar mi voz. Mi mamá me pegó solo una vez, las otras veces fueron intentos de asesinar a todos. Entonces, Camila. Camila. Mira, C. Vega dice, a mi hermano le dicen Coco. Mi mamá se confunde y en lugar de llamarnos Coco y Karol nos llamó Caco y Caco. Muy bueno. ¿Qué pasa la mamá? Es que ya le han puesto nombres seguidos, pues le puso ahí Coco y Karol. Ahí sí, pues qué. Inés dice, Ruth, ¿y qué me dices cuando tus hijos te dicen, mami, pueden venir mis amigos? Y uno no termina de pensar la respuesta y ya tienes a todos afuera de la puerta diciéndote, hola señora, ya llega. Claro, ¿y qué pasa? Uno tiene que prepararles la comida, se quieran a dormir, dejan todo sucio, los chicos no limpian, uno tiene que ir al día siguiente a limpiar. Es verdad, es verdad. Pero es que lo que pasa es que lo peor es que tú a veces no traes a tus amigos, porque sabes, no sabes cómo es tu mamá. Pero ellas te dicen, mijito, yo debería traer a sus amiguitos acá. Es que uno se porta distinto con los amigos. Ese juega en ese Playstation ese que ustedes tienen, porque las mamás nunca saben cómo decir lo que tú juegas, ¿no? Uno tiene el Playstation, yo tengo Playstation, mi mamá nunca. Era como, ese, ese, ¿cómo es eso que pasan jugando? Ese de Playstation ese, el Playstation ese. Y allá les voy a desconectar, que solo pasan ahí metidos en el Playstation. Ahí está, este también lo escondió, como ustedes cuando eran chiquitos. Dice Roberto, oh, una vez yo escondí el látigo, lo llamaban Martín Concha. Que donde te cae te hace roncha, así decían. Es verdad, qué nombre, un látigo. Atrás del muelo lo puse, mi mamá es cosa seria. Quien no la conoce la compra, es verdad. Son una cosa fuera de, puertas afuera y puertas adentro son otra, ¿ah? Muy bien, vamos bien. Muchas gracias a toda la gente que sigue conectada. Muchísimas gracias a Pica por esta noche de comedia. Muchas gracias, Pica. Realmente esta iniciativa me parece excelente, porque estamos encerrados, no podemos salir, y tenemos que mantener la esperanza, el buen ánimo, la alegría. Entonces estas cosas nos ayudan muchísimo, porque recordamos todas las cosas buenas que hemos tenido en la vida y que pronto vamos a volver a tenerlas. Ay, me puse sentimental, lo siento. Oh, ya mismo me pone a cocinar. Mi hijo me botó. Dice. Ahí está. También. Uy, Ruth, mi hijo me botó millón de látigos al techo de la casa, porque cada vez que botaba uno se compraba otro. ¿Para qué compran otro? Si ya desaparecía uno. ¿Entiendan la indirecta? Roberto Mosquera dice, sí, siempre decían lo mismo. Ja, 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 ja. Mira, Majo dice, soy Guille. Mi madre me dice, pechuguito de pollo cuando estamos en un lugar. No, no, Guille. Ahora entiendo, viste. Pechuguito de pollo. Majo, Guillermo, te vas a ver, desde que cuando sea grande vas a ver, te vas a desquitar. Pechuguito de pollo. Qué lámbara, pechuguito. Majo, ¿por qué eres así? Gabriela Gutiérrez dice, humillación desde el año cero, cuando llegas a una reunión y te dice, mijito, ya saludó. Uy, sí. Ja, ja. Muchas gracias, Gabriela. Es así. Mijito, ya saludó. Salude, mijito. Y tienes que ir persona por persona, cachete por cachete, saludando con sonrisa. Yo no sé si acuerdas, pero es que uno estaba orgulloso de sus hijos. Y cuando un hijo sabía cantar o recitar o bailar, uno, ¿qué hacía en las reuniones? O sea, mijito, Adrián. No. Adrián, muestra, muestra a las tías la canción que aprendiste. Te iban a buscar al cuarto. Así es verdad. Uno está así en su cuarto, jugando al play intention ese. Y tu mamá, mijito, venga un ratito para que salude a las amigas. Venga, venga, baja un ratito ya. Uno bajaba por ahí. Hola, ¿cómo están? Y enseguida te decían lo que dice Gabriela. Papito, ya saludó, ¿ah? Ya saludó, salude. Saluda a la señora Betty. Saluda a la señora Sandra, ¿ah? Vaya saludando. Salude, salude. Ahí son los amigos que nos están mandando. Nos están mandando los saludos del otro. Se está desquitando conmigo. Entiendes que por mí no le va a ser. Es que no estamos preparados. Tienen que ponerlo así. Ya está el mío. Ah, sí. Es porque va encima. Ya, ok. Es correcto. ¿Vieron cómo es la tecnología con las mamás? Pero sí entiendo. Dice Gabriela, cuando te dice que ya eres adolescente y luego te dice que eres una niña chiquita. Siempre se les dice. Cuando les da la gana a uno. Pero es que tú eres un adulto, pues. Un viejo. Y cuando les da la gana también. Ay, chiquita, 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 chiquita. Dice Shirley, si es Facebook, debes ponerlo privado. Porque en toda foto que suben las mamás nos etiquetan. Es verdad. Así no tenga que ver contigo. Suben fotos de la canasta, del pie que hicieron, de lo que prepararon. Los servicios. Dice, Adrián, con respeto. Qué infeliz. Me dice recordar que mi hijo se burla de mi inglés. La mamá son muy malas en el inglés. Dice Isabel, mi amado diabo que pida permiso delante de mis amigas. Ja, ja, ja. Beatriz dice, mis hijos son Carla y Javi. Y yo les digo Jala y Cavi. Un abrazo para Beatriz. Wendy dice, mi mamá nos tuvo a mi hermana y a mí con nueve años de diferencia. Ella servía la comida a todos y se olvidaba de mí. Le daba un dolor terrible, pero igual a diario pasa. Yo tengo una amiga, esto es una anécdota, yo tengo una amiga que tenía cuatro hijos, ¿ya? Muy bien. Y los hijos eran seguidos y ella tenía cuatro hijos y siempre viajaba con sus hijos a la playa y una perra. Y siempre se le olvidaba el hijo, porque todavía eran mujeres. Se le olvidaba un hijo y cuando iba en la carretera, recién saliendo de la playa, ¿dónde está? ¿dónde está Santiago? Y tenía que regresar a la perra. Y tenía muchos hijos. Muy bien. Fiorella dice, mi mamá siempre me llama a decirme que quite lo que publiqué en Facebook. Roberto Mosquera dice, no, lo peor es que tienes que saludar a todo el mundo, al vecino, al perro, al tendero, al caramelero y hasta el que se coló en la reunión. Es verdad. Y las típicas tías que te estiraban el cachete cuando saludaban. Es así. Es verdad. Fiorella dice, ¿por qué no entiendes que es mi perfil? Sandra Calderón dice, están confabulados mi esposo Roberto Mosquera y Diana, mi hija, para desquitarse y hacerme quedar mal. Pero igual, no paro de reírme después de tantos días estando juntos 24-7. Es verdad. Bueno, a ver, vamos a hablar de la cuarentena. Un poquito, porque eso les vamos a decir. Yo les voy a decir, aprovechando que estamos en la cuarentena, si les ha pasado, ¿no? Mi mamá, mi mamá quiere compartir todas las noticias, todo lo que está pasando. Pero es que hay que estar informada. Todas, todas las noticias. Y me dice, mira Adrián, mira qué lindo, cómo está el ano de octubre, mira cómo hay un oso panda, ha salido, ahí es el ano de octubre, mira cómo ha crecido un bosque. Y yo, mami, mami, eso es un montaje, mami. Ay, montaje, ¿qué ha sido? Yo pensé que había como un, pero parece. Es que había algunos que decían que los animales han salido a las calles ahora. Qué hermoso panda. Bueno, en la cuarentena también tenemos que dividir tareas. Es verdad, las amas no te pueden dejar ver yo, por eso. Pero es que, es que tampoco es porque estamos en cuarentena nos vamos a pasar durmiendo todo el día. Díganme mamá, sí o no, porque hay que estar activo, si no el cerebro se duerme. Entonces uno lo que hace es que a cierta hora dice, bueno, ya Adrián, ya levántate, ven, ayúdame a limpiar, a lavar la ropa o a cocinar, porque no hay quien haga las cosas aquí, pues. Pero, ustedes saben, hijos que están aquí presentes, aquí mi mamá también está presente, hijos, team hijos, que es cuarentena. Entonces supongo que uno puede dormir, los horarios ahora son flexibles, ¿no? Uno puede teletrabajar a ciertas horas y los horarios son flexibles, ¿no? Pero no, las madres, medio solas, once y media, ya entran al cuarto. Adrián, ¿qué pasó? Once y media de la mañana y sigues ahí vago en la cama, haz algo, haz algo, levántate, yo no, pero ¿qué quieres que haga? Pues estamos... Bañar al perro, lavar el carro que está guardado en el garaje. Haz algo, haz algo, a ver, a ver, y ahí una madre siempre tendrá mil tareas que inventarse, mil tareas que inventarse, las que sean, no importa. ¿Ah? ¿Cómo que es lavar? ¿Ya lavaste la ropa? Sí, mami, ayer lavamos. Bueno, ahora tienes que lavar la lavadora, no es que estás sucia con la ropa. Claro, porque se mete la ropa y se llena el pelito. Ahí está. Inés Reynoso, Isabel dice, ya estás, ya estás, estas noticias me tienen casi enferma, dice Isabel. Inés dice, pero ustedes son expertos en pedir permiso delante de sus amigos para que les digamos que pueden ir y que nosotros las mamás quedemos como las malas y decimos no. Esa es nuestra estrategia, de verdad, como ellos, Inés. Es verdad. En la cuarentena, mi mami dice que no quiere ver las noticias y ya las está revisando en fe. Y la que está revisando en fe y con la TV prende todos los medios de comunicación que sean posibles y no quiere saber noticias, es verdad. Mi mamá también hace lo mismo y me dice, no, mijito, yo por eso mejor no abro. Y tú escuchas desde el cuarto. Y en este momento estamos informando y tú, mamá, no, es que me mandó Patricia, estoy viendo, mamá. Beatriz dice, gracias por ayudarnos a desestresarnos, nos hemos reído en familia. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias. Andrea dice, yo tuve un tuit que decía, hijo sigue durmiendo que estás salvando al mundo. Ay, sí, de eso te vas a, Andrea, de eso te vas a agarrar. No, no, después el cerebro se atrofia. A ver, que me diga Guille si no está haciendo algo. Talía Virginia dice, ah, cierto, para las mamás siempre está flaco, flaca. Mijita, te veo palia, como un poquito más y pum, que te sirven más. Es verdad, Talía, es verdad. A mí siempre me decían, uy, papi, bañale el perro, pero no tenemos perro, bueno, baña el perro del vecino, pero haz algo. Pero arriba hay un perro, anda a ver ese perro. Mi mamá después de ver las noticias, siempre leo en la cabeza y me toma la temperatura, soy Guille. Guille, déjame decirte que eres el mejor. el mejor. Yo sí te creo, cada cosa que dices de tu mamá, yo te la creo un 100% porque conozco a tu mamá. Le toma la temperatura. Paola dice teletrabajar, horario flexibles, ah, si ahora estoy trabajando más que en oficina. Es verdad, Paola. Claro, porque ahora no hay horario, pues, ahora tienes hasta que termines el sector. Pero por lo menos puedes trabajar con la pijama puesta, ¿no? De la cintura para abajo. Beatriz Brado dice, mil tareas, pero ninguna hacen. Ah, verdad. ¿Pero sabes por qué? Mira, yo les voy a decir esto. Y después, ¿por qué las mamás dicen que ellas hacen todas las tareas? Uno como hijo, uno quiere hacer bien las tareas en la cuarentena. Pero es que se demora. Mi mamá no te viene a poner a cortar, a cebolla. Y yo intento. Y nunca lo hago bien porque siempre quieren hacerlo como ellas, ¿no? Entonces, uno un día dice, mamita, no se preocupe, yo cocino, ¿no? No se preocupe. Ay, gracias, papito, porque a mí ya las articulaciones me duelen. Eso sí, porque las mamás se inventan mil y un dolencias cuando no quieren hacer algo, ¿está? Ah, hijos, Tim, hijos, confirmen esto, que las mamás suspiran durísimo cuando quieren que tú les hagas algo, ¿está? Ay, otra vez cocinar. Ay, estoy cansada. Ay, me duelen las dolamas. Ay, la espalda. Y uno, mamita, ¿quieres que cocine? No, no, dejen nomás, papito. Y uno empieza a cocinar, y uno empieza a cortar, y ellas se meten, metidísimas ahí en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Cortando, pero así, más finito, más finito. Mamita, bueno, ya, tú estás mezclando el arroz. ¿Le pusiste agua? Sí, mamita, le puse agua. ¿Pero cuántas? Dos, dos, dos de agua, una de arroz. Ah, ya, ya, ya. ¿Pero que no te quedes o pudo? No, mamita. Y están ahí, ahí, hasta que termina, después ya, sale, 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 que no sabes hacer, sale, yo hago, y terminan cocinando, y después terminan cocinando, y dicen, ahí está, ahí está. Yo tuve que hacer otra vez la comida, es que ustedes no saben hacer nada. Es que hacen mal para no hacer, por eso, hacen mal para no tener que hacer. Vamos a seguir leyendo, dice, mi mami me pone a barrer y a atender la cama. Bien. Dice Shirley, cuando los hijos tienen que madrugar a las 7 de.m. y los levantamos y les decimos, levántate, que son las 9 a.m. Sandra Calderón dice, chicos, por favor, que esto sea todos los días, porque me río hasta que me da tosecita, que me falta el aire. Carlos dice, hola, saludos desde esta cuarentena en casa, me toca hacer, comprar, botar la basura, todo para poder cocinar. Andrea dice, pilas, que se acerca el día de las madres. Uy, día de las madres en cuarentena, nos tocará hacer de mariachi a nosotros, porque no podremos. Además, para el día de las madres, siempre se les ocurre regalar así cosas genéricas, regalen algo que uno desee. Ahí pica de ver cosas. Sí, yo tengo unas cosas listas. Mi mamá, vamos a picar, les voy a contar esta, esta es una de las últimas anécdotas, pero bueno, primero si hemos leído los comments antes de irnos. Ya antes de irnos. Hola, saludos desde esta cuarentena. Cuando éramos peques, Isabel dice, y estabas conversando con las tías, y tú ahí escuchando, y te decían, anda a ver si está lloviendo, de la cama. Así nos votaban de la conversación. Es que después usan esa información y la lanzan cuando ya la ganan. Son directoras técnicas, dicen Roberto, dice, uno quiere colaborar y dice, ve ayuda, y luego dicen, ve, deja, 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 y no más, mejor lo hago yo, deja, deja. Están en la cocina, y ya pusiste sal, y ya lo moviste, y le echan la culpa a uno. O cuando quieres dinero, se te sientan en la cama y te dicen, es que vi algo, y ponen una cara de gas, de gatito de Shrek, que te conmueve y terminas dándoles dinero. Es verdad, cuando uno quiere dinero a la mamá, no, uno le dice, mamita, mamita, oiga mamita, una cosita, oiga, por si acaso, este, es que voy a salir, voy a salir con mis amigos, y este, nada, es que vamos a ir de repente ahí, al san marino, al mall, y ya, pues vi que hay unas cositas en descuento, por si acaso, ¿no? Ya uno, ni bien termina y las amas ya están, plátano, plata es lo que quieres, ¿no? Si quieres plátano, ya, 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 y ahí te dan, re sabía, pero igual te dan, te dan así, ten, ten, anda, anda, pero me traes vuelto. Yo aquí, mamá que baila reggaetón, yo bailo reggaetón en mis rodiones con mis amigas, y cuando le digo a mi hijo que estoy viejita, ayúdame, me dice, viejita, es verdad, mi mamá también cocina con Bad Bunny, yo confirmo, las mamás y el reggaetón las ponen productivas, yo el otro día estaba escuchando a mi mamá limpiar, y era, yo perreo, hola, Ana Belén dice, medio te ven sin hacer nada, ellas mismas ensucian, creo, para ponernos a hacer algo, qué malo, confirmo, dejen de regalar cosas para la casa, Gabriel la dice, para que lo sigan, no le regalemos cosas, hola, dice Fiorela, hola, las madres les prestas dinero y les cobras, te recuerdan que les debes la vida, pero es verdad, oye, que me va a prestar dinero y después me va a cobrar, no, pues yo le sacara las cuentas de todo lo que me debe de que nació, Carlos dice, un saludo para todo el personal de Pica, un saludo, Daniel, un saludo para Pica la Tacunga, un saludo a Daniela de Diego, cachorros hermosos, dice, o cuando uno le dice, mami, te quiero mucho y te dice, plata no tengo, es verdad, es raro, pues si no te han dicho y de pronto te dicen sí, Camila dice, mi mamá se va a la fiesta con sus amigas, se baila todo, pero al día siguiente le bailaste el alma, mi mamá también, se va con su amigas, y va y escucha reggaetón durísimo, y dice, mi hijito, me pegué todas y él le siente, ay papito, es que no, la tusa, dice, mi mamá decía, no hay cuando, no hay, cuando trabajes te compres, ajá, es verdad, ahora no tengo, es verdad, es verdad, bueno chicos, queremos agradecerles, queremos agradecerles, hemos estado aquí, hemos estado una hora, ya estamos aquí una hora con ustedes, creo que la hemos pasado súper, súper bien, me ha gustado de leer todos sus comentarios, creo que mi mamá también, sí, 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 mucho, de toda la gente que hemos estado aquí, me ha divertido mucho, le he pasado bien, los he sentido muy cercanos, me encanta sentir el calor humano, aunque no estemos en contacto directo, pero el calor humano no tiene por qué perderse, espero que todo esto pase muy pronto, y que podamos vernos y volver a abrazarnos, con la gente que queremos. Y queremos saludar a toda la gente que se ha conectado, en esa transmisión, a toda la gente que ha estado aquí desde el principio, a la gente que entró a la mitad, a la gente que entró después, muchísimas gracias a todos, muchísimas en serio, muchísimas, muchísimas gracias, ha estado genial, Guille quiere impro, dice, eso será el domingo, el domingo tenemos impro, siguenos en nuestras redes, si les gustan los videos que estamos haciendo en Instagram, estamos haciendo videos con mi mamá en Instagram, para que puedan ver todo ese tipo de cositas que estamos haciendo, en nuestras cuentas, en Instagram, en Instagram, y soy gato. Gabriela Gutiérrez dice, los amo, los vi en Xcaret, cuando fuimos a México, mentira, guau, Gabriela, que es lo máximo, mira, que nosotros, una de las cosas que hacemos como tradición de Madre Hijo, es irnos de vacaciones, y este año no pudimos, porque empezó un poco el brote de todo este virus, entonces no pudimos hacerlo, y nos dio una pena, porque ahora nos toca quedarnos aquí encerrados, dice, los amo, muchas gracias a todos, felicitaciones, estuvo buenísimo, se los quiere, muchas gracias en serio a todos, gracias, muchas gracias, muchas gracias, nos hemos reído mucho, muchísimas gracias, me fascina su humor sano, el domingo estaremos haciendo impro, así mismo, con humor muy sano, así que sigan en las redes, para que sepan a qué hora, y desde luego. Para despedirnos, como les habíamos dicho, les vamos a dar unos tips, cool, de cosas que pueden hacer en esta cuarentena, para poder divertirse, así como hacemos con mi mamá, yo, algo que le he dado a mi mami, a conocer, es el TikTok, lo mejor que le pueden hacer, es más chicos, por favor, es buenísimo, descarguense TikTok, y descarguenle TikTok a sus mamás, se van a quedar horas enganchadas ahí, viendo todos los TikToks, a veces me engancho solamente viéndolos, ni siquiera haciendo un TikTok, me cago de risa, perdón, es lo mejor, es lo mejor que le pueden hacer a sus mamás, en serio, créanme, créanme que si sus mamás van a estar ahí, enganchadísimas, descarguenle TikTok, eso sí, no les enseñen a hacer TikTok, una vez que les enseñen a hacer TikTok, ya no hay vuelta atrás, lo segundo que pueden hacer es comenzar a hacer recetas, que algunas hayan querido hacer, si van al súper, al momento de abastecerse, esa una vez a la semana en la que vayan, intenten irlo menos al súper, compren los ingredientes para hacer una torta, unas galletas, algo que no hayan querido intentar, con mi mamá vamos a querer hacer brownies, nosotros nos tocaba cecimiento el lunes, y vamos a comprar para hacer brownies, o una torta creo que dijimos, aunque sea galletas, lo que pasa es que nunca hemos hecho cosas de ese tipo, entonces queremos hacerlo, porque no somos muy buenos en la cocina, la verdad, entonces vamos a probar a hacer eso, eso les mostraremos, eso, todas las mamás que yo sé que tienen esos recetarios ahí guardados, saquenlos ahorita y pónganlos a los hijos, porque eso nos van a servir a nosotros, para nuestra siguiente cuarentena, que podamos vivir con nuestros propios hijos, jueguen, juegos de mesa es buenísimo, se los recomiendo, Jenga uno, hicimos un torneo de Jenga con mi mamá, y era una adrenalina increíble, porque de paso nos poníamos música de sus pesos, como ta ta ta, ta ta ta, y llegamos a hacer una torre gigante, y cuando se nos caía nos matábamos de risa, y el que se le caía más a hacer las torres, es el que lavaba los platos, ya perdí yo, otro tip, es vean películas juntos, si es de terror, increíble porque no saben las mamás, hijos, hagan esto por ustedes, las mamás viendo películas de terror con ustedes, es lo mejor que van a poder hacer, ellas, no, no entres ahí, no entres ahí, no entres ahí, no entres ahí, entró ahí, viste, Adrián entró ahí, yo le dije, no entró, no, 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 y ahí va a coger el, ese es el cuchillo, y eso, créanme que para ellas va a ser de terror, para ustedes sí, va a ser una película de comedia, viendo a su mamá a ver eso, yo no sabía eso, me enteré, otro tip que les quieras dar a los chicos, nada, yo lo que quisiera es que no se olviden, quédense en casa, es muy importante, todas las precauciones que tomen, son las adecuadas, así que háganlo, háganlo con la certeza, de que todo lo que estamos haciendo, así nadie más lo haga, si cada uno de nosotros, hacemos lo que nos corresponde, solamente lo que nos corresponde, vamos a salir de estas, prontito, prontito, y cuando salgamos, lo mejor que pueden hacer, es abrazar a toda su familia, a las abuelitas, a las tías, a los tíos, a todos esos que te dicen, mi hijito, y la novia para cuando, mi hijita, y ya se va a casar, abrázalos, abraza a tus primos, abraza a tus papis, a tus abuelitos, abraza a todo el mundo, y mientras están en la cuarentena también, abraza, abraza mucho a la persona con la que estés, con la que estés en la cuarentena, y agradece que puedas estar con sus mamitas, porque créanme, que nada mejor que pasar este tiempo con sus mamás, que a veces uno las olvida, cuando estás mucho en el trabajo, qué sé yo, al menos también a los hijos, el trabajo lo hace a uno, hacer que cada uno viva de manera independiente, este es un buen momento para esa familia, se cerca lejos. Quisiéramos agradecer también a Pica, gracias, por esta iniciativa, gracias a Pica, y gracias a Pica TV, que está haciendo esto todos los viernes, no se olviden, que todos los viernes van a ser viernes de entretenimiento, aquí en Pica TV, así que el siguiente viernes vamos a ver qué se viene, del ley va a estar buenísimo, y si de repente nos quieren volver a ver, pues ya saben, díganle a Pica que nos quieren volver a ver, para ver si de repente el siguiente viernes tenemos otro temita que queremos tratar, y podemos aquí seguir con mi mamá. Las relaciones, adiós. Yo estoy en Instagram como ArrobaSoyElGato, y yo como Ruth Cuello. Muy bien, ya saben para que nos puedan seguir, muchísimas gracias a todos los conectados, nos vemos en la siguiente transmisión, chao, 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 esa es la cortina de salida. ¿Por qué tengo un reggaetón? Un reggaetón. ¡Ale tú me verás! ¡Ale tú me verás!